Todo ve por una cuestión de un símbolo cupa, que es que cambives y sembra que el conflicto no se acabará aquí. Fuego y carreras se han sucedido en una violenta noche. Hasta 15 furgonetas policiales llegaban a una zona donde las barricadas y las piedras intentaban impedir su paso. Pero el amplio despliegue policial no ha hecho más que extender la llama. Desde los balcones, a golpe de cacerola, se recriminaba su actuación, mientras que a pie de calle el enfrentamiento llegaba cara a cara. Disturbios que se han trasladado a otros barrios, dejando a su paso numerosos destrozos, escaparates rotos, coches y contenedores temados y un mobiliario urbano que ha ido cayendo. Con las horas la concentración se ha ido disolviendo, aunque no parece el fin, porque aseguran que las movilizaciones continuarán. Yo soy de Hospitaletis, queda muy cerca de mi casa. Podemos debatir sobre el uso del espacio público que está en desuso. Podemos hablar del movimiento Ocupa, podemos hablar del derecho a la vivienda y separarlo entre el derecho a la propiedad. También todos tenemos derecho a vivir bajo un techo, pero no a tener un piso. Pero yo ayer casualmente pasé por la plaza de Sanz, nuestra sede está cerca de la plaza España, y paseando hacia casa tranquilamente para aligerar esta neblina de 15 días de campaña. Digo, voy a ir caminando a mi casa y me encontré todo el follón. Lo que había allí no era la gente de Cambios únicamente. Ahí había el efecto Cogmanteca, que nunca estudió y montó un follón en las manifestaciones estudiantiles. Y ya vale de reír la gracia a estos delincuentes. Esto es el síntoma de la batasonización que está viviendo Cataluña. Esquerra Republicana, la iniciativa y las CUP, ayer, se pusieron de parte de ellos. Quima Rufat fue allí a cambiar. Decía el señor Seguí que si los Mossos saben quiénes son. Yo preguntaba si es tan difícil identificarlos. Yo le digo que sí, pero podrán hacer lo que pueden hacer. Y ahí tenemos que apoyar a la justicia, tenemos que apoyarles a ellos y a la justicia. En noviembre nuestra sede fue asaltada por 40 miembros del sindicato de las CUP. Y los Seus de Siu también a Madrid... No, ha asaltado ninguna. Ocupada, ocupada una hora. No, estuvo en tres sodas. Pero no sé, no sé. Es una anécdota que esté en una sede de un partido democrático en Cataluña, tres sodas, ocupado por 40 personas y que los Mossos les dejaron irse a todos. Y solo podemos juzgar a los tres que tocaron a nuestro trabajador de la sede, que han pasado tres meses de baja. El resto, el resto, no tendrán ni antecedentes. Porque lo que han hecho es como si ven una puerta y hay luz. Hay que ayudarles. Evidentemente que los Mossos tienen fichados a ellos. Pero lo que tenemos que hacer es apoyar a los Mossos y a la justicia. Y lo de Podemos y las CUP no es que sean culpables porque no estaban allí. Pero ríen las gracias a esta gente.